¿Qué es el Código Civil? Me voy a permitir relatar una parte de este libro, Las Muertas del Estado, porque creo que todos tenemos que sensibilizarnos de lo que pasó. Y justamente por qué esta parte, porque el día de ayer la madre de Irinea, todavía en una sesión que tuvo en la Facultad de Derecho de la UNAM, estaba pugnando porque se le hiciera justicia a su hija, asesinato en manos de su esposo. Y miren el relato estremecedor. Irinea observó los golpes en las piernas de Mariana, desde los tobillos hasta los muslos. En el izquierdo resultaba evidente una lesión de 15 centímetros de diámetro, reciente por la piel enrojecida. En la frente tenía un raspón cubierto por el cabello, acomodado de manera inusual para el estilo de peinado de la joven. Las dos caras de la entrepierna mostraban golpes. En el pómulo derecho resaltaba un arillo rojo, como si ahí hubiera presionado con un objeto sólido y anillado. Pero Irinea piensa que Ballinas, el esposo, apretó su pistola contra la cara de su hija. El relato, esto es una pequeñísima parte del relato de la madre de Irinea. Pero así como la madre de Irinea, hay muchas mujeres en el Estado de México que han sido asesinadas y que hay una disparidad en las cifras que dan las instancias, que da la Procuraduría, que da el propio gobierno del Estado. Y esta parte del relato me interesa porque el esposo trabajó en la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Fue encubierto por ministerios públicos de la Procuraduría y la madre aún no encuentra justicia. La quisieron incinerar, la madre se aferró para que no se incinerara. Los procedimientos siguen vivos. Y miren, ha sido un batallar de la madre hasta el día de hoy. Como este caso, hemos tenido, según nuestras cuentas, 42 mujeres asesinadas al día de hoy. La última, las últimas, fue encontrada en Almoloya de Juárez. Y Almoloya de Juárez no está considerado como municipio que esté dentro de los 11 municipios en alerta de género. Otras dos fueron encontradas en Ecatepec. El problema es que los crímenes cada día son más terribles porque ya son desolladas, son quemadas de la parte de la cintura hacia abajo. Y este problema sigue siendo en el Estado de México. Otro de los problemas que tenemos es que no hay cifras reales de lo que se da. Y lo que aprobamos muchas veces hay distancia entre la realidad. Les voy a decir al menos lo que yo he investigado. Se dice que en el Estado de México se está trabajando para que haya menos feminicidios. La muestra la acabamos de votar en este momento, pero en la realidad no se da. En la subprocuraduría de justicia relacionada a este asunto, yo quisiera saber cuántos policías ministeriales tiene la Fiscalía de Trata. Por ejemplo, ¿cuántos? ¿Saben cuántos tiene? Seis. Para un asunto el Estado de México es terrible. ¿Saben qué presupuesto tiene o con qué se está trabajando? ¿Cuántos tiene la Fiscalía de Trata? ¿Alerta Amber? ¿La Fiscalía de Desapariciones Forzadas? ¿Con cuántos están trabajando? ¿Con qué elementos? Sí, creemos que están haciendo un trabajo a marchas forzadas, pero que ha sido insuficiente. Esta muestra de que tiene seis, cuando yo pregunté en una reunión que tuvimos en esa, que hemos estado haciendo reuniones interinstitucionales y estuve con todas las fiscalías, y pregunté, ¿cuántas tiene la Fiscalía de Feminicidios? Es la contestación que me dieron. Entonces, ¿a qué voy? Lo que aprobamos, lo que se dice en el discurso, dista mucho de lo que está pasando. Y yo creo que tanto el legislativo como el ejecutivo, sí tendremos que hacer grandes esfuerzos por fortalecer de manera permanente estas áreas. Otra, cuando yo pregunté al consejo, a la vocal ejecutiva del Consejo de la Mujer hace cosa de un mes, quisiera yo saber qué elementos tiene para la desaparición de adolescentes, qué están haciendo, cómo se está haciendo, qué programas, qué se está formulando, cómo le piensan hacer. Y de manera muy respetuosa, sí lo digo, me dieron toda la información, pero me dieron la información sobre los programas sociales, pero la información sobre estos asuntos no tenían un lineamiento de manera formal, institucional de lo que se estaba haciendo respecto a esa área. Y yo creo que es, y nosotros, no yo, sino nuestra fracción parlamentaria, es preocupante ver que todavía se dista mucho de lo que hay en el papel a lo que hay en la realidad, a lo que hay en el discurso. El Ejecutivo dio un decálogo el día de antier sobre algunas acciones. Creo que son correctas, pero algunas de ellas ya estaban. Dentro de ese decálogo no había algunas muy nuevas, sin embargo, se anunciaron como si fueran nuevas. Luego entonces, lo que nosotros creemos y queremos son tres elementos fundamentales. El primero es que nos informen de manera fidedigna cuál es el número de mujeres realmente de los feminicidios que ha habido en el Estado de México. Lo que dicen los medios es una cosa y lo que dice el Ejecutivo o la Procuraduría es otra. Son cifras diametralmente distintas. Y lo vemos en los periódicos, lo vemos en los medios. ¿Cuánto se ha gastado? ¿Cómo se ha implementado? ¿Qué tanta policía ministerial se tiene para cada una de estas instancias? ¿Cuáles son los ejes rectores para poder salir de este atolladero en el Estado de México? Para que no suceda lo que le está pasando a la mamá de Irinea, que no ha podido encontrar justicia, que tiene que acudir una y otra vez. Y que así como es este caso, son cientos. Y esto sucedió hace nueve años. Imagínense ustedes los casos recientes. Por eso nosotros decimos que el 8 de marzo no es para celebrar, es para conmemorar, es para dar el manotazo de que ya es hora de que el Ejecutivo, de que este poder legislativo y de que los municipios tengamos que hacer nuestro mayor esfuerzo y de que se les puedan generar más recursos a los propios municipios y a los institutos de las mujeres. Y los institutos, sí tienen trabajo, pero están marginados esos institutos. Y los institutos llevan un recuento. Naucalpan, por ejemplo. Naucalpan dice, pues aquí ha habido dos considerados como tales. Y no están en las cifras del Sistema Nacional de Seguridad, no están en las cifras que tiene el Sistema de Seguridad en el Estado de México. Otro de los problemas que tenemos es que justamente hay parte de la Procuraduría, de la Policía Ministerial, que lo investiga con perspectiva de género, pero que a la hora de juzgarlo, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, los elementos del Tribunal Superior de Justicia, no lo tienen como feminicidios, sino como homicidios dolosos. Y entonces hay una disparidad en las cifras. Hay una… están completamente disparejas. Y entonces son lineamientos distintos. Es decir, si se inicia la investigación con una perspectiva de género, a la hora de calificarlo ya es con otra circunstancia. Entonces, yo comentaba hace rato a mis compañeros diputados en la fracción, qué bueno que se están legislando, qué bueno que estamos trabajando en las iniciativas, en las propias iniciativas que mandó el Ejecutivo. Sin embargo, yo sí quiero dejar muy claro que entre el papel y la realidad, por eso di la cifra, di las cifras de cuánto, cómo están trabajando. Y a la hora justamente de realizar las reuniones interinstitucionales, hemos de decirles que ni siquiera los albergues son suficientes, que se tiene que… nos tenemos que esforzar todos. Y por eso nuestra fracción parlamentaria solicita tres asuntos elementales, y que lo hice yo por escrito a cada uno de los secretarios y al propio procurador. Giré oficios por escrito y hasta el día de hoy no he tenido ninguna respuesta. Y me gustaría y nos gustaría que de manera precisa, de manera transparente, se pudiera dar respuesta independientemente de que se gire este punto de acuerdo a las comisiones. Y sobre todo que no queden los puntos de acuerdo o lo que los diputados en tribuna nos esforzamos por elaborar, por trabajar, por investigar, no en un afán incluso de confrontación, sino en un afán de aportar, de coadyuvar a este poder legislativo. En un afán de que este poder legislativo se vea una cara de pluralidad. Y esto se refleja o se debe de reflejar en que todos los puntos de acuerdo o las iniciativas de las distintas fracciones se tengan que discutir, se tengan que intercambiar las ideas en las propias comisiones. Eso es, es un esfuerzo que cada una de las fracciones hacemos. Puede que a algunas fracciones no les guste, pero es nuestro papel como legisladores y de manera muy respetuosa, nunca descalificando, dándole un sentido a este poder legislativo. Y estamos proponiendo en este punto de acuerdo, primero, se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Estatal, informe a esta soberanía sobre los recursos ejercidos y las acciones implementadas y de los avances de las mismas en relación a la alerta de violencia de género, que tuvo a bien autorizar para 11 municipios del Estado de México la Secretaría de Gobernación el pasado 28 de julio del 2015. Segundo, se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Estatal, tenga bien implementar las acciones y políticas públicas con la finalidad de estar en condiciones de ampliar la cobertura de la alerta de género, en el entendido que no nada más le corresponde al Ejecutivo, eso está claro, sino a las organizaciones civiles y que cada uno haremos lo propio. Se puede extender en los 114 municipios faltantes de nuestro Estado. La argumentación ya la di, tuvimos el caso más reciente en Almoloya de Juárez y no está contemplado. Tercero, se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Estatal, gire sus apreciables instrucciones a efecto de que el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México envíe a esta soberanía un informe pormenorizado del número de homicidios culposos en contra de las mujeres mexiquenses ocurridos en el periodo de enero 2010 a febrero del 2016. Lo presentamos a esta honorable mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, y esperando que seamos todos receptivos al sufrimiento de las madres, a la sensibilidad de las familias, a la sensibilidad de aquellas familias que han perdido a sus mujeres, a sus adolescentes, y que ninguno, ninguna de ustedes y ninguno de ustedes quisiera estar un segundo en los zapatos de una madre que tiene este problema desde hace años o que se le ha desaparecido un adolescente, ninguno, porque todos estamos sentados muy cómodamente en nuestras curules. Pero cuando ven llorar a una madre, a cualquiera que tenga sentimientos o que tengamos sentimientos, no nos gustaría estar un segundo en sus zapatos. Gracias por ver el video.